En esta oportunidad estoy acá en casa de Rafael, hermano de Carlitos, ¿se acuerdan de él? Pues aquí les hacemos entrega de una familia, Hernández, de Porfirio Hernández y de su esposa que te mandan acá, que es una canasta navideña y un presente económico. Que ellos ya con mucho amor ya se pusieron en contacto contigo, ¿verdad? Así es. Y este video nada más es para constatar que sí ya se te hizo la entrega, ¿verdad? Así que ahí me saludas a Porfirio, a Carlitos, a Silvia. Acá está la mamá de, ¿cómo se llama? De Carlitos. Sí. Entonces, y bueno, muchas gracias por confiar en mi persona y de esta manera hacemos entrega para que la pasen bien en estas festividades de fin de año. ¿Qué le vas a decir? Agradecerle, ¿cómo se llama? La familia que nos ha podido mandar este presente para el 24, para Nochebuena. De mucho, de mí y de mi familia agradecerle. Bueno, así estamos y vamos a continuar esta jornada, el de regalando una sonrisa para Navidad. Entonces.